Las mujeres rurales, las mujeres campesinas en este país no han tenido oportunidades, pues como estudió la revolución en los años 80, con la reforma agraria de cada 100 personas. Entregó tierra en la revolución, 92 fueron varones, es decir, apenas 8% de la tierra fue entregada a las mujeres y hemos venido trabajando para que las mujeres puedan tener tierra propia. Después se aprobó una iniciativa de ley, que ahora se llama la ley 717 y aún no se le colocó fondo. Entonces, las mujeres siguen soñando con la tierra, siguen necesitando la tierra para producir. Las mujeres que están en la Coordinadora de Mujeres Rurales son productoras agroecológicas que trabajan en pequeñas parcelas en diferentes rubros, donde ahí pueden ir a cortar con un producto sano, pero además vender en los mercados locales. Entonces, nosotras, en vista que las mujeres tienen esa gran limitante, no tienen ese bien patrimonial que es la tierra, estamos impulsando hoy, 14 de octubre, la campaña de recaudación de fondos para la compra de tierra a mujeres rurales. La meta es recaudar para comprar 50 marzanas de tierra para 100 mujeres en León y Sinantera, que es donde el impacto del cambio climático ha afectado más. Y recientemente, la pérdida por esa tormenta tropical que nos afectó en las primeras semanas de octubre, pues donde llovió por una semana completa, 10 y 8, y muchas mujeres tuvieron pérdidas. Las que alquilaron tierra, sembraron y perdieron. Entonces, perder 15.000, 16.000, 8.000, 2.000, 5.000, 3.000 Córdoba para una muestra pescina es fuerte. Entonces, nosotras tenemos datos de cuatro comunidades, de Chihuahua, Chacaraceca, Pastal y Triadón, que 170 mujeres vertieron entre todas ellas 400.000 Córdoba. Es muy fuerte para la economía de las mujeres. Entonces, por eso nosotras estamos impulsando esta campaña, llamando a la solidaridad, a la generosidad, al esfuerzo que puede hacer el pueblo nicaragüense con las mujeres del campo, con las mujeres rurales. Entonces, hoy iniciamos esta campaña, vamos a ir a los centros comerciales, vamos a ir a las escuelas, vamos a salir a la calle a recaudar fondos para lograr la meta que nos vamos a poner.